Hola, hola, les saluda el Chef John Corea y hoy quiero darle cuatro consejos para que usted sanitice y lave bien los alimentos antes de utilizarlo para evitar en su hogar el COVID-19. Número uno, lavar las frutas y verduras antes de cocinarlas. Número dos, lavarse con abundante agua de jabón antes de manipular los alimentos. Número tres, evitar toser o estornudar encima de los alimentos y si usted tiene algún síntoma, utilice la mascarilla. Y número cuatro, la cocción a una buena temperatura que son 70 grados para matar todas las bacterias y virus que puedan tener. Prevenir está en tus manos. Número dos, lavarse con abundantes agua de jabón y si usted tiene algún síntoma, utilice la mascarilla.